Muy buenas tardes hermanos Dios les bendiga ¿Cómo están? Bien, qué bueno, gracias a Dios Bueno Sabemos como cristianos y debemos siempre estar conscientes lo que nos enseña la Biblia que que estamos en una batalla espiritual que constantemente tenemos que estar conscientes que hay una batalla espiritual por eso el apóstol Pablo nos advirtió, dijo, nos dijo, dice, los días son malos quiere decir que el maligno está obrando constantemente todos los días sobre el maligno entonces eso hace que tengamos una guerra espiritual diariamente porque el maligno está obrando para engañarnos, para tentarnos, para que pequeemos para que caigamos, entonces está la guerra espiritual y tenemos que estar conscientes de eso para que pueda uno discernir que viene del maligno, el error, el pecado, la tentación que viene de Dios, podamos discernirlo bien por eso hermanos cuando hablamos de la reforma hoy en día la mayoría de los cristianos, aún cristianos evangélicos en realidad no saben ni de qué estamos hablando, verdad o se les hace que es algo insignificante, verdad lo de la reforma, no saben qué, pero verdad que sí saben de Halloween y en el pasado aquí mismo en Estados Unidos Halloween no era una festividad, no se celebraba y lo que se celebraba aquí en los Estados Unidos era el día de la reforma porque el día de la reforma es el 31 de octubre pero poco a poco en esa batalla espiritual, en esa batalla espiritual el engañador, el mentiroso pudo, ha logrado hacer que los mismos cristianos no sepan nada de la reforma y sepan más de Halloween, que las mismas iglesias practiquen más la celebración del Halloween que de la reforma poco a poco, poco a poco ha habido ese cambio de tal manera que hoy en día, de acuerdo a las estadísticas de cada 100 cristianos, 5 entienden bien lo que fue la reforma y las consecuencias de la reforma que trajo a la vida porque, díganme ustedes, cuál es el evento más trascendental en la historia de la humanidad cuál es el evento Jesucristo por eso Jesucristo partió la historia entre antes de Cristo y después de Cristo así es como tenemos calendario, verdad, las fechas es el evento más trascendental y el segundo más trascendental en la historia es la reforma es la reforma pero muchas veces no sabemos por qué es un evento tan trascendental en la historia de la humanidad la reforma, por qué bueno, pues tenemos que entender, verdad el trasfondo histórico qué es lo que pasa es una de las de las maneras en las que Satanás trabaja a través de del gobierno a través de del mundo, verdad del sistema que la gente no sepa la historia y tratan de borrar la historia de cambiar la historia para poder establecer otro sistema es la única manera que se puede establecer otro sistema borrando la memoria del pasado de lo que verdaderamente son las raíces de una persona o de una nación o de una creencia y entonces la reforma tenemos nosotros que entender que Cristo vino los apóstoles este fueron escogidos por el Señor como vimos, verdad el otro mensaje acerca de los apóstoles y comenzó la iglesia comenzó la iglesia, verdad empezó la iglesia a exparcirse por todo el Asia Menor África Europa empezó a exparcirse la iglesia pero llegó un momento en que la iglesia fue declarado por Constantino que todo el imperio iba a ser cristiano entonces ese fue el comienzo de una amalgación de una unión entre gobierno y iglesia y entonces y la razón es porque al ver los gobernantes los emperadores como en este caso Constantino el poder que tenía la iglesia la gente que era la mayoría de los de los ciudadanos del imperio entonces la manera para poderlos tener de su parte fue declararlos ok este como imperio vamos a ser catalogados como cristianos y ahora con una varita mágica imperial todos son cristianos y por lo tanto todo el imperio en general son cristianos y entonces pues la iglesia verdad sabía que que los cristianos que hubieran en cualquier parte del mundo en cualquier parte del mundo conocida en aquel entonces constituían lo que era la iglesia universal verdad entonces ahí fue cuando comenzaron y ya le pusieron un nombre cuál es de qué otra manera se se puede usar la palabra universal porque ya ven que los las palabras tienen sinónimos o sea que se puede usar una palabra palabras pero tienen el mismo significado católico la palabra católico significa universal entonces ya le pusieron somos la iglesia católica somos la iglesia universal y así fue como comenzó el sistema de la iglesia católica el sistema amalgamando gobierno política con la religión y entonces tanto le convenía a los políticos gobernantes unirse con la religión como hubo religiosos que vieron agradable también unirse con la política con los gobernantes para tener más poder y control sobre la gente más poder y control sobre la gente y así fue como la iglesia católica pudo controlar y tener en control a las masas y empezaron para hacer ese control empezaron a producir sus propias doctrinas sus propias enseñanzas que no eran de acuerdo a la palabra de Dios eran con propósitos manipulativos controladores ese era el propósito no eran de acuerdo a la palabra de Dios pero y la gente las aceptaba ¿por qué? porque no era como nosotros hermanos ¿verdad que usted tiene la Biblia disponible ahí en su mano la tiene en su teléfono la tiene en su tableta la tiene en su computadora tenemos la Biblia en toda clase de idiomas en toda clase de traducción versiones en aquel en tiempo no nadie tenía una Biblia entonces era fácil engañar a la gente sino más los representantes de Dios con sus grandes vestimentas hermosas les decían esto dice Dios se lo tenían que creer porque ellos querían obedecer a Dios ellos querían seguir a Dios y entonces se lo tenían que creer porque fíjense como el hombre es fácil de ser engañado hoy en día teniendo la Biblia en todas las maneras de poderla entender la gente sigue siendo engañada sigue siendo engañada con cosas que que hasta con lógica puede uno decir como que crees que yo crea eso menos si va uno a la Biblia se da cuenta que que son falsas enseñanzas entonces sucedió eso de que vino ese podría así decirlo vino esa situación en la iglesia universal que se le llamó la iglesia católica y se empezó a distorsionar lo que era el verdadero cristianismo se distorsionó con propósitos manipulativos de poder de enriquecimiento y comenzó a suceder eso verdad y ahí es donde viene verdad la historia de este sacerdote católico de nombre Martín Lutero y ahí viene que él era un sacerdote católico que tuvo un gran cambio no por lo que él aprendió a través de las enseñanzas eclesiásticas del clero de la iglesia sino porque empezó a leer la Biblia empezó a leer la Biblia y al empezar a leer la Biblia pues tuvo un gran cambio y el pasaje que más le impactó a él Romanos 1 14 al 28 abran sus Biblias su teléfono donde sea es importante que lo abran vamos a leer estos versículos lo voy a leer en la nueva versión internacional por si quieren seguir esa versión nueva versión internacional es uno de los pasajes que impactó de gran manera a Martín Lutero a este sacerdote y lo transformó y ahorita vamos a ver la historia como fue que sucedió esto pero vamos primeramente a ver el pasaje bíblico lo encontraron Romanos 1 14 Romanos 1 14 les doy tiempo para que lo vean porque Romanos 1 14 ¿ya? levante la mano el que necesite más tiempo levante la mano si necesita más tiempo ok búsquenlo no vinieron al café ¿verdad? ok vamos a comenzar Romanos 1 14 dice estoy en deuda con todos sean cultos o incultos instruidos o ignorantes de ahí mi gran anhelo de predicarles el evangelio también a ustedes que están en Roma a la verdad no me avergüenzo del evangelio pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen de los judíos primeramente pero también de los gentiles de hecho en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios la cual es por fe de principio a fin tal como está escrito el justo vivirá por la fe ahora este pasaje ¿verdad? que es una referencia del antiguo testamento el justo vivirá por la fe es considerado el texto del que dio a luz el protestantismo este versículo y vamos a ver por qué pero vamos a seguir leyendo versículo 18 dice ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad me explico lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos pues él mismo se los ha revelado porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios es decir su eterno poder y su naturaleza divina se perciben claramente a través de lo que él creó de modo que nadie tiene excusa versículo 21 a pesar de haber conocido a Dios no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les se les oscureció su insensato corazón aunque afirmaban ser sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas de hombres mortal de las aves de los cuadrúpedos y de los reptiles por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros cambiaron la verdad de Dios por la mentira adorando y sirviendo a los seres creados antes que al creador quien es bendito por siempre amén versículo 26 por tanto Dios los entregó a pasiones vergonzosas en efecto las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza así mismo los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión además como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer oremos padre celestial te damos gracias señor por esta gran bendición que nosotros tenemos tu palabra que sabemos que es la única verdad confiable y gracias porque ahora podemos reunirnos con libertad y poder meditar en ella poder aprender de ella pedimos para que tu santo espíritu señor nos ilumine nos dé entendimiento y toque nuestro corazón toque nuestra voluntad para verdaderamente hacer los cambios que tu que tu pides de cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y para su honra y su gloria amén bueno la historia esta comenzó en 1483 de un humilde leñador y su esposa les nació un niño al cual llamaron Martín Lutero Martín Lutero empezó a crecer fue a la escuela y se distinguió como un buen estudiante en la escuela un buen estudiante y fue pasando de grado en grado de grado en grado y en realidad Martín Lutero nunca expresó tener deseos de él llegar a ser un gran hombre de llegar a ser un hombre reconocido ni nada y por eso dice un historiador que a pesar de que nunca fue el deseo de él ni los planes de él de ser un gran hombre dice él fue grande nada más así como lo es grande una montaña no más por estar ahí por estar ahí fue grande entonces él fue creciendo creciendo y llegó al punto que dijo bueno yo quiero estudiar leyes entonces entró a la universidad de leyes y ahí verdad comenzó y se distinguió como un buen estudiante verdad un buen estudiante sacaba buenos grados era estaba siempre dispuesto a hacer todo lo que fuera necesario con tal de aprender estaba dispuesto a los sacrificios de de aprender de aprender y a él le gustaba el aprender estudiar no se conformaba con quedarse así como estaba entonces llegó un día que saliendo de clases se fue con su amigo verdad y tenían que volver para las siguientes clases y cuando venían de vuelta él y su amigo volviendo a la universidad de repente se puso nublado y empezaron los truenos y dice Lutero que de repente hubo una gran luz que lo cegó y una explosión que lo tumbó al suelo por un rato no pudo no podía ver por la iluminación que había cuando ya pudo ver y se levantó vio a su amigo muerto le cayó un rayo le cayó un rayo a su compañero con el que iba caminando se asustó en gran manera al ver la condición en la que quedó su amigo destruido por ese rayo y entonces él imploró y le dijo sálvame señor porque los rayos seguían cayendo señor sálvame sálvame señor ayúdame ayúdame si me ayudas entraré a un monasterio y ya siguió él caminando asustado al fin llegó a la universidad y estando adentro dijo dios me ayudó voy a cumplirle y dejó la universidad de leyes y entró a un monasterio y ahí también se le reconoció como un gran estudiante dedicado que verdaderamente que quería aprender aprender y aprender y aprender y sí estaba aprendiendo todo lo que la iglesia católica enseña todas sus doctrinas sus enseñanzas sus prácticas sus costumbres todo él hasta que llegó a ser un sacerdote y le dieron su su parroquia su iglesia verdad para que él tuviera sus sus misas ahí verdad entonces pero estando él en en esa condición de de querer aprender y querer saber y porque siempre él sentía un vacío en su corazón un vacío que a pesar de que él practicaba todo lo que su religión le decía que tenía que practicar y que tenía que hacer él sentía un vacío y platicando de su vacío con con uno de sus maestros que fue su maestro es su maestro que también había experimentado lo mismo y que había él empezado a estudiar la biblia le dijo martín lee la biblia lee el libro de romanos lee el libro de romanos martín y entonces porque pues es obvio verdad que muchos creen que en el seminario católico se estudia la biblia como en los seminarios evangélicos que si estudiamos la biblia no ahí no se estudia la biblia entonces empezó a leer la biblia en el libro de romanos y sobre todo este pasaje lo cautivó mucho porque dijo se supone que somos la iglesia de jesucristo pero este pasaje refleja la condición de esta iglesia refleja la condición de esta iglesia hemos cambiado la gloria de dios por imágenes de hombres hemos aceptado una clase de vida pecaminosa y no hay ningún problema nomás con que continuemos siendo de la religión y empezó él a hacer a ver la diferencia de lo que decía la biblia y lo que verdaderamente él había aprendido y había visto que era la vida de sus feligreses y decía no esto no es correcto y luego cuando estudió el libro de romanos hubo un pasaje que es el versículo 17 ahí en donde dice tal como usted es cristo el justo vivirá por la fe que dice que lo impactó ese versículo pero que no lo entendió que nomás se le quedó en la mente verdad pero no lo entendió entonces en eso deseo de él de poder experimentar más espiritualidad más más cercanía a dios dijo yo quiero ir a roma porque él vivía en alemania en alemania yo quiero ir a roma porque es la central del catolicismo en roma y él tenía la impresión que por ser la central del catolicismo él iba a encontrar allá pura gente santa y hasta creía él que hasta iba a poder ver ángeles ahí en el vaticano dijo yo quiero ir yo quiero ir y al fin se le hizo se le hizo ir a roma y cuál fue su sorpresa que completamente vio todo lo contrario a lo que él esperaba vio corrupción vio lo mismo vio gente en pecado vio toda esa carnalidad esa mundanalidad vio todo eso se decepcionó y dijo pero cómo si estoy en roma él creía verdad que iba a tener una probada del cielo yendo a roma entonces él continuó pensando verdad en su lucha para para con el pecado con sus deseos de ser un una persona que agrade a dios agrade a dios y una y una de los de las maneras o medios que que se usa para agradar a dios pues en el catolicismo pues es a través de diferentes medios pero uno son las reliquias si una persona hace lo que se supone que tiene uno que hacer ante esa reliquia este se te van a reducir tu récord de pecados se te van a reducir te van a reducir y por lo tanto se te reducen el tiempo que pases en el purgatorio se te van a reducir hay reliquias que tienen mayor poder para reducir tus pecados y otras reliquias tienen menos poder para pero hay una reliquia que todavía hoy en día está porque todo eso permanece y usted nomás este tiene que hacer una cita puede hacerla por internet lo que sea para poder ir y participar en esa reliquia y poder así de esa manera recibir una reducción de pecados en su vida una gran reducción porque esta reliquia la consideran poderosísima para reducir pecados entonces Martín Lutero este dijo yo voy a ir yo voy a ir y voy a hacer lo que lo que se tiene que hacer durante cada reliquia esta reliquia es esta se le llama la escala santa la escalera santa se le llama la escalera santa que es esta escalera santa bueno esta escalera santa está en Roma pero fue traída desde Jerusalén por la mamá de Constantino dio la orden que se trasladara acá a Roma y esta escalera santa esta escalera es la escalera donde llevaba a la presencia de Poncio Pilato fue la que subió Jesucristo para presentarse ante Poncio Pilato y fue la escalera donde bajó Jesucristo cuando fue declarado que tenía que ser crucificado entonces deducen ellos que tiene poder gran poder ya que por ahí pasó Jesucristo y por ahí este subió y bajó para hacer su sacrificio por los pecados del mundo que si uno sube y baja entonces muchos de sus pecados van a ser borrados van a ser eliminados y de acuerdo a esta reliquia lo que usted tiene que hacer es por cada escalón que suba tiene que hacer un rezo Santa María cualquier rezo y luego subir a la otra y otro rezo ir en cada en cada escalón que suba usted hace un rezo y se le deducen pecados sube al otro y se le reducen pecados sube al otro y se le van reduciendo pecados entonces imagina todos los escalonatos que todos los escalones que tiene y luego lo mismo en la bajada también va bajando y se van reduciendo pecados van reduciendo pecados entonces Martín Lutero empezó a subir haciendo su rezo empezó a subir y de repente escuchó un susurro en su oído que le decía el justo por la fe vivirá y lo oyó ¿verdad? ya nomás se quedó y él siguió adelante con la práctica con la práctica de 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 esa reliquia de ir subiendo escalón por escalón él siguió ascendiendo 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 y le volvió a escuchar ya un poco más fuerte el justo por la fe vivirá sorprendió se quedó pensando pero no entendía él como desde un principio no entendió le impactó ese versículo pero no lo entendió ni lo entendía y siguió subiendo en la escalinata y conforme subía escuchaba más fuerte y más fuerte hasta que de repente lo escuchó fuertísimo el justo por la fe vivirá y hasta se asustó se levantó y volteó a ver a la gente porque creyó que todos lo habían escuchado había sido fuertísimo pero no nomás él lo había escuchado y se quedó sorprendido dice pero en ese momento lo entendí entendí cuál era el verdadero plan de Dios para la salvación cuál era el sistema de Dios para la salvación que no era este esto de las reliquias no era esto de las buenas obras no era esto de hacer cosas para que se me reduzca el pecado sino que por la fe el pecador puede llegar a recibir el perdón de pecados la salvación y la vida eterna y dice que ahí él sintió como que cayeron escamas de sus ojos fue capaz de entender y dice que de ahí dijo no más ya no siguió subiendo bajó dice empecé a bajar esas escalinatas un hombre nuevo un hombre transformado un hombre renovado un hombre con una mente nueva con una creencia nueva seguro de que por fe mis pecados habían sido perdonados no por obras no por religiosidad sino por la obra de Jesucristo lo entendí dice lo entendí porque creí en lo que dice la palabra de Dios la Biblia y entonces dice que volvió a su parroquia dice un hombre transformado y un nuevo predicador transformado y ahí dice empecé a hacer cambios en mi parroquia de tal manera que ya la gente le siguió llamando vamos a misa vamos a misa pero en realidad él no seguía la misa él empezó a predicar la palabra de Dios empezó a enseñarles la palabra de Dios y poco a poco fue él organizando sus reuniones de una manera que él consideraba que eran bíblicas y empezó a poner cantos congregacionales que la gente cantara oración predicación se fijan entonces es algo que nosotros practicamos y se lo debemos a la reforma ahora este sacerdote católico Martín Lutero él no tenía intenciones de comenzar una iglesia nueva comenzar una denominación nueva una religión nueva no su intención era que su iglesia se reformara y aceptara que tenía errores y cambiaran ya que él quería que se guiaran únicamente por la Biblia porque ahora él creía que la Biblia debería de ser la única fuente para la fe y para la práctica en la vida eso era lo que él creía ahora no religiones no enseñanzas de hombres sino nada más la enseñanza de Dios a través de la Biblia y entonces él empezó a hacer eso ¿creen ustedes que se le fue la gente? se le amontonó la gente estaba hambrienta de Dios la gente estaban hambrientos de la verdad y entonces cada tuvo que aumentar las horas de misas ¿verdad? y cada se llenaba salía la gente y se volvía a llenar salía la gente y se volvía a llenar lleno y lleno total de tal manera que se empezó a saber acerca de lo que estaba sucediendo en esta iglesia en Alemania entonces pues no crean no crean que le gustó cuando llegó a las autoridades religiosas no les gustó dijeron vamos a mandar de parte de aquí de la central quien vaya y vea que está sucediendo ahí en la iglesia de Lutero porque esta es una iglesia nuestra entonces mandaron inspectores que vieran estuvieron ahí sentándose y empezaron a ver lo que sucedió volvieron a Roma a dar su reporte y el reporte fue lo que está sucediendo allá en Wittenberg Alemania son herejías Lutero se ha convertido en un hereje y está enseñando herejías y está muy peligroso porque así de gente lo está escuchando y lo está siguiendo tenemos que hacer algo tenemos que hacer algo esto no puede continuar entonces estaban decididos a que iban a parar a Lutero que Lutero no podía continuar con eso entonces en ese tiempo en ese tiempo el papa en ese tiempo el papa era el papa León X estaba en los planes de edificar la catedral de San Pedro en Roma pero se necesitaban fondos económicos eran fondos entonces lo que decidieron hacer es que escogieron a Juan a Jan Tetzel para que dirigiera un programa para recabar fondos vendiendo indulgencias vendiendo indulgencias y esas y esas indulgencias pues tenían precio mientras más caro era la indulgencia el poder que tenía esa indulgencia porque estaba autorizada firmada por el papa por las autoridades entonces esa indulgencia tenía poder para sacar seres queridos del purgatorio y mandarlos al cielo y también para uno reducirle sus pecados o quitarle hasta sus pecados entonces pues mucha gente empezó a comprar para sus familiares para ellos mismos y lo que produjo eso había personas que decían ya compré una mis pecados ya no tengo pecados y se entregaban al más al pecado entonces esa fue la gota que derramó la copa en Martín Lutero cuando vio eso y dijo no puede ser cierto que se esté degradando a tal grado mi iglesia porque él todavía era un sacerdote católico él era y no tenía ninguna intención de comenzar ningún otro movimiento ni nada el único que quería era que su iglesia entendiera que había muchas cosas que estaban mal porque no estaban de acuerdo a la palabra de Dios entonces cuando él vio eso la venta de las indulgencias fue cuando él decidió pero fíjense lo que hacía Tetzel déjenme antes de pasar ese punto él dio órdenes en todas las partes donde se estaban vendiendo las indulgencias que cuando la persona pasaba a comprar su indulgencia y depositaba el dinero que dijeran esto para que la gente se alegrara y viera el poder que tenía la iglesia dice tan pronto como las monedas tintinearon o sea sonaron en el cofre del dinero las almas de aquellos para quienes se compraron las indulgencias salieron volando del purgatorio en cuanto en cuanto cayó el dinero la alma esa de un ser querido suyo salió volando del purgatorio al cielo de ahí se arregló el dicho dando dando pajarito volando y eso verdad el Johann Tetzel era el que estaba encargado para hacer esa recaudación de fondos y que por fin se pudo construir esa catedral de San Pedro ok entonces vemos verdad que esto fue lo que provocó que Martín Lutero clavara sus 95 tesis en la puerta de una iglesia en Wittenberg Alemania ahora tesis quiere decir que eran sus argumentos los argumentos que él tenía el por qué estaba mal su iglesia en dónde estaba mal y hizo 95 argumentos basados en la Biblia estamos mal en esto estamos mal y él se incluía pues yo soy parte de la iglesia soy un sacerdote ordenado aquí en la iglesia católica y estamos mal en esto mal en esto hizo 95 ahora cuando se hacía esto en esos tiempos era con el propósito de invitar a que se hiciera un debate que alguien pudiera debatirle sus posiciones y le hiciera ver dónde él estaba mal porque él quería estar bien él siempre fue un hombre estudioso y quería saber la verdad que qué es lo que está bien estoy mal si estoy mal yo alguien hágamelo saber si estoy bien yo bueno pues que aprendan y cambien ese era su propósito verdad que pudiera haber un debate con eruditos con los con los teólogos verdad eso era lo que él quería ¿por qué? porque él habiendo sido afectado por la palabra de Dios ahí en romanos él se acordaba verdad del capítulo 14 donde dice estoy en deuda con todos sean cultos o incultos instruidos o ignorantes y de ahí mi gran anhelo de predicarle el evangelio también a ustedes que están en Roma porque a la verdad no me avergüenzo del evangelio pues es el poder de Dios para la salvación entonces él creyendo esto dijo yo quiero que que alguien me diga si yo estoy mal yo lo voy a aceptar pero si ellos están mal pues que lo acepten también y que cambien bueno pues cuando vieron verdad que él hizo esto que clavó esas esas tesis ahí en la puerta de la iglesia entonces allá desde Roma desde la central dijeron ah eso quieres Lutero quieres un debate un debate vas a tener y entonces el principal polemista el experto en debates de la iglesia católica desafió a Lutero el doctor Hex desafió a Lutero y le dijo quieres un debate Lutero vamos a vamos a a debatirnos en lo que tú crees lo que tú lo que tú escribiste tus herejías voy a destruir tus herejías una por una por una por una la vamos a destruir entonces se juntaron y hubo ahí verdad personas presentes para ser testigos de ese debate y comenzó el debate lo que Martín había escrito lo que él creía y el debatista católico verdad al final de cuentas después de muchas horas de debate ¿qué creen que fue el resultado? porque se conocía verdad al doctor Hex como una gran eminencia una persona con un gran conocimiento tanto de religión como de política de gobierno de historia de todo era un gran erudito y pues en realidad Martín Lutero pues al contrario él siempre lo había visto como un monstruo intelectual a Hex y ahora tener que debatirlo a él pues hasta cierto sentía cierta inseguridad pero dijo yo no más voy a usar lo que dice la palabra de Dios no más voy a usar y el testimonio de los que estuvieron ahí presentes dice arrinconó a Hex en el debate y le ganó completamente con sus argumentos bíblicos le ganó entonces llegó la información a Roma de que el gran doctor Hex había sido humillado había sido derrotado por Martín Lutero que le había ganado entonces pues ya preocupados molestos y enojados verdad allá en la central en Roma decidieron que iban a tener que hacer un juicio en donde estarían los meros meros tanto gobernadores como también líderes de la religión católica y entonces fue a lo que se le llamó la dieta de worms que es en realidad una palabra una palabra alemana verdad que se puede decir no se dice worms sino verms verms y pues ya al decir verms sería worms y así como dijeron la dieta de worms y entonces la palabra dieta en aquel tiempo quería decir que era una asamblea de líderes gubernamentales y religiosos que se reunían para resolver un asunto político o religioso entonces en 1521 se hizo esa asamblea esa reunión donde se iba a presentar a Martín Lutero y y hablar sobre el asunto de sus creencias ahora el tema principal en la mente de Martín Lutero él dijo si yo voy vamos vamos porque el tema principal que se estaba debatiendo ahí es que cuál es el verdadero evangelio de Jesucristo cómo verdaderamente las personas entran en una relación correcta con Dios cómo verdaderamente las personas son salvas porque son dos sistemas completamente diferentes el que antes creía Martín Lutero como sacerdote católico a lo que ahora él creía por sus creencias bíblicas dos sistemas diferentes de cómo una persona es salvo y ahora pues lo iban a juzgar en cuanto a eso entonces él sí quería ir a esa reunión porque para él era algo bien crítico que se sepa claramente cuál es el verdadero evangelio de Jesucristo decimos ser la iglesia de Jesucristo necesitamos tener el verdadero evangelio de Jesucristo así era lo que Martín Lutero creía y por eso él aceptó ir a esa reunión de la dieta de Worms aunque todos sus amigos y seguidores le decían no vayas Martín no vayas recuerda a Juan Jos no vayas Martín qué fue lo que pasó con Juan Jos cien años antes Juan Jos tuvo la misma experiencia de Martín Lutero de ver en la Biblia que la iglesia estaba equivocada y que cada vez estaban desviando más y más inventando creencias doctrinas y prácticas que no eran bíblicas entonces a Juan Jos también lo llamaron así a una dieta a una reunión para tratar sus diferencias pero inmediatamente no quisieron debatir con él no quisieron tratar las diferencias doctrinales que había sino que inmediatamente lo declararon hereje y cuál era el castigo para un hereje de acuerdo a la iglesia católica quemar los vivos y a Juan Jos lo quemaron vivo así lo declaró un hereje porque creía en la Biblia lo quemaron vivo y fíjense uno de los testimonios bonitos de lo que es una fe él estuvo dijo no yo no me voy a detractar yo esta es mi fe y si debe morir así mi señor murió él siendo sin pecado mi señor murió crucificado una muerte horrible dice yo siendo un pecador porque no puedo morir una muerte horrible y cuando estaban preparando la la lumbre y todo él cantando cantando y murió cantando nunca gritó alzó la voz fuerte pero cantando cantando así fue como murió Juan Jos y entonces le recordaban a Martín Lutero Martín Lutero acuérdate Juan Jos no vayas no vayas pero él dijo pero está de por medio el evangelio de Jesucristo yo tengo que ir está de por medio el evangelio y él veía la gran oportunidad de que tanto príncipes gobernantes emperadores sacerdotes todos los líderes eclesiásticos pudieran escuchar el evangelio de Jesucristo de acuerdo a las escrituras y él quería aprovechar eso por eso dijo no yo voy y voy a ir y entonces fue era un lugar grande grande inmenso donde fue la dieta de Worms esa reunión tenía cupo para 5 mil personas y estaba lleno lleno estaba ahí con todas las autoridades religiosas todas las autoridades políticas presentes para ese juicio y ahí verdad enfrente pusieron unas mesas y pusieron los escritos de Martín Lutero porque él hizo volantes hizo libros folletos y explicando lo que era el evangelio lo que era la salvación los errores de la iglesia católica todo eso él los escribió entonces se los pusieron ahí en la mesa se los pusieron en la mesa y le dijeron pasa al frente y le dijeron primero las reglas Martín tú vas a contestar lo que nosotros te digamos y vas a contestar primeramente en latín porque era el idioma de la religión y los que venían de Roma pues eran latín y en segundo lugar vas a contestar en alemán entonces tenía que traducir lo que dijera en latín lo traducía al alemán y esas son las reglas lo pasaron al frente y y ya le preguntaron ya que él tuvo tiempo de ver los escritos eso y le preguntaron son estos tus libros Martín Lutero y él dijo sí sí lo son son mis escritos y ya le preguntó el mismo doctor Hex a quien él había vencido lo pusieron ahí al frente de que dirigiera ese juicio y ella le dijo te retractas de ellos retractar quiere decir renuncias a esos escritos los repudias te arrepientes de haberlos escrito reconoces que están equivocados que están mal en ese momento Martín Lutero que se le vino a la mente Juan Juz dijo van a hacer lo mismo yo pensé que venía un debate yo pensé que que me iban a confrontar con mis creencias y yo iba a tener oportunidad de explicar y entonces él les dice miren aquí en estos escritos hay escritos en los que yo explico el Padre Nuestro en los que yo explico parábolas de Jesucristo cosas que ustedes también creen como me voy a retractar dijeron silencio te dimos órdenes que tú no ibas a andar dando sermones ni andar hablando aquí tú nomás tienes que contestar te retractas de tus escritos sí o no dijo miren ya que ustedes me piden un sí o no denme tiempo para pensar mi decisión y le dijeron ok tienes 24 horas el día de mañana esta misma hora nos volvemos a reunir aquí pues ya él se fue y dice que esas 24 horas las pasó de rodillas orándole al Señor pidiéndole por sabiduría dirección fortaleza para poder confrontar la hora más difícil de su vida pues ya el siguiente día volvieron ahora otra vez el lugar se llenó y no tan solo se llenó el lugar sino que ahora afuera había una multitud de gente también expectante a ver qué iba a suceder con Martín Lutero porque ahora tenía él muchos seguidores y entonces había personas que estaban en la puerta escuchando y les decían a las multitudes lo que está pasando le están preguntando que si se retracta estaba diciendo esto y les decían a la gente y toda la gente estaba atenta a lo que estaba pasando ahí adentro una gran multitud de gente que estaban atentos a lo que estaba sucediendo así es que una vez más volvió y le preguntaron otra vez Martín Lutero por última ocasión te retractas de tus escritos de tus enseñanzas sí o no y la respuesta de él una respuesta que ha sido histórica poderosa esto fue lo que él respondió dice a menos que esté convencido por la escritura y la razón mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios no puedo ni me retractaré de nada porque ir en contra de la conciencia no sería correcto ni seguro aquí estoy no puedo hacer otra cosa Dios ayúdame no se retractó y en eso verdad vemos aquí se levantó un gran alboroto de los líderes religiosos que se levantaron y dijeron hereje 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 quemarlo 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 es un hereje y mientras los líderes religiosos gritaban hereje quemarlo 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 la gente aplaudía la respuesta de Martín Lutero fuertemente y la gente de afuera también cuando supo cuál fue su respuesta toda la gente aplaudía ahí afuera entonces al ver eso verdad las autoridades religiosas como gubernamentales porque lo que se hacía una vez que una persona era declarado un hereje ahí mismo lo sacaban y lo quemaban pero no se atrevieron a hacerlo porque vieron que había mucha gente que estaba ahí a favor de él y sabían que si hacían eso se les iba a armar una revolución ahí que hasta los podrían matar a ellos porque estaban a favor de Martín Lutero entonces lo que hicieron dijeron Martín ha sido declarado un hereje pero te damos 20 días para que cambies de opinión si en 20 días no cambias de opinión no te retractas serás quemado entonces pues ya se fue en su carroza verdad se fue rumbo a su hogar cuando de repente escuché y vio un grupo de hombres a caballos que venían rápidamente y lo rodearon y dijo ya me va a pasar lo que Juan Jus me van a llevar y me van a quemar yo sabía que esto era un plan nomás para sacarse de la gente pero ahora si ya me agarraron y lo agarraron rápidamente y lo subieron a un caballo y se lo llevaron pero gracias a Dios que no eran sus enemigos eran sus amigos eran sus amigos los que vinieron por él dirigidos por un hombre muy rico Federico le decían Federico el sabio que tenía él mucha riqueza y tenía castillos en diferentes lugares de Europa y se lo llevó a uno de sus castillos para esconderlo y protegerlo ahí en Warburg estaba ese castillo en Alemania en Warburg y ahí verdad lo escondió por un año estuvo escondido ahí sin que nadie supiera la gente creyó que si lo había agarrado la iglesia católica y lo había matado lo había quemado porque ya no lo vieron y es que no querían decir dónde estaba estaba escondido entonces la gente ahí si lo agarraron lo agarraron lo agarraron verdad y en ese año saben qué hizo Martín Lutero como nadie tenía Biblias se puso a traducir la Biblia de los originales hebreos del Antiguo Testamento al alemán y el griego del Nuevo Testamento al alemán y en un año en un año escribió la Libra la Biblia la tradujo al alemán toda la Biblia en un año ahora déjenme les hago una pregunta irónica podemos leer la Biblia en un año la lee usted la Biblia en un año no no que la traduzca del hebreo y del griego nomás leerla o escucharla por el teléfono por el teléfono que se la lea alguien y poder decir se terminó el año y ya pasé a través de la Biblia Martín Lutero fíjense nomás cualquiera dirá no en aquel tiempo gente ignorante no que educación sabía latín sabía alemán sabía hebreo y sabía griego cuatro idiomas y lo que pasó seguidores de él que si vivían ahí también y que lo y que lo protegían esos hombres valientes de del dueño de los castillos ellos conforme él terminaba una hoja de traducir ellos la tomaban y empezaban a hacer copias para poder hacer Biblias poder hacer Biblias porque todavía la impresora no no era algo como lo tenemos ahora verdad era mucho más común imprimir hacer copias a mano y empezaron a hacer copias de la Biblia en el alemán en el alemán el alemán hacer una y otra y otra y empezaron a juntar Biblias ya o sea esa es una de las grandes bendiciones que tenemos de la reforma que que el cristianismo bíblico salió de la cárcel salió de esa prisión en la que lo tenían y salió la verdad y la gente pudo saber la verdad y pudo tener las escrituras en sus manos para poder ellos mismos saber qué dice Dios qué dice la palabra y entonces después de un año pues ya se había calmado todo ya la iglesia católica entendió que iba a salirle contraproducente venir en contra de Martín Lutero porque tenía muchos seguidores muchos seguidores ellos sabían que que matar a Martín Lutero era provocar una revolución y así es que lo dejaron claro que lo declararon hereje ya nunca pudo más verdad ser un sacerdote católico pero él comenzó a reunirse y gente venía a sus cultos y sus cultos eran como los nuestros en los que se cantaba al Señor se le adoraban se hacían oraciones se hacía predicación de la palabra de Dios y se tenía compañerismo entonces esa es una bendición que viene de la reforma en nuestro sistema que tenemos ahora de de adoración porque cuando Martín Lutero estaba todavía como como sacerdote ahí en su parroquia fue tanto su cambio verdad cuando vio ahí en Romanos que supo dice y cambiaron la imagen del Dios invisible por imágenes de hombres y al ver él ahí en su parroquia que tenían imágenes de santos todo eso lo quitó se imaginan ustedes el impacto para los que vinieron de Roma y ver que no tenía ninguna imagen ninguna imagen tenía ahí ¿por qué? porque su manera de pensar estaba siendo transformada por la palabra de Dios por la palabra de Dios y entonces estaba haciendo los cambios de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios entonces él salió y empezó a reunirse y la gente empezó a venir empezó a venir se empezaron a abrir nuevas iglesias estableciendo y aquel empezó a educar pastores con la enseñanza bíblica y empezaron a multiplicarse las iglesias bíblicas que verdaderamente enseñaban la palabra de Dios entonces la reforma se extendió la reforma se extendió y ¿cuál fue el resultado? que la vida de muchas personas fue transformada fueron transformadas las vidas de muchas personas cambiaron la religiosidad por una verdadera espiritualidad y entonces ahí es donde vemos las bendiciones hay cinco bendiciones hay muchas bendiciones de la reforma pero cinco que fueron poderosas y que en ese tiempo las consideraron claves de decir esto nos identifica del catolicismo y esas cinco declaraciones las tenían en todas las iglesias en todas las iglesias y las y las hacían en volantes y que la gente supiera cuál era la gran diferencia que son las que voy a predicar el próximo domingo esas cinco te las voy a enseñar para que las vean cuáles eran la primera que decían era sola escritura que quiere decir sola escritura diciendo nosotros nos vamos a basar únicamente en la escritura ya no más en tradiciones ya no no más en declaraciones papales ya no sola escritura y luego las otras cuatro restantes en realidad provienen de la biblia provienen de la biblia al tener a la biblia como la autoridad final para fe y para práctica entonces la segunda era sola gratia que sola gracia que una persona es salvo únicamente por la gracia de Dios no por obras no por pertenecer a cierta iglesia por cierta religión por la gracia de Dios únicamente ok tercer lugar sola fide sola fe por gracia soy salvos por medio de la fe dice la escritura y entonces eso fue lo que se empezó a declarar que la gente pudiera salir de ese engaño de ese sistema humano y pudieran entrar a la verdad de Dios y la número cuatro era solus Christus que quiere decir solo Cristo te puede salvar solo Cristo te puede perdonar no las indulgencias no el papa no esto no el otro no un sacerdote no una hostia nada de eso te puede perdonar solamente Cristo solus Christus era parte de esos folletos que que anunciaban y decían y por último decían soli de o gloria solo a Dios la gloria solo a Dios la gloria y estas fueron las cinco grandes bendiciones que que se desprendieron de la palabra de Dios y que eran la bandera de la reforma para empezar a esparcir el evangelio y que la gente pudiera ser salvo por la verdad de la escritura a través de la gracia por medio de la fe en Cristo Jesús y todo para la honra y gloria de Dios no para el hombre no para una institución no para un papa no para Dios la honra y la gloria ahora por eso la próxima semana voy a ir a través de estas cinco porque a pesar de que la reforma saben cuántos años ya qué aniversario vamos nosotros a celebrar el 31 de este mes de octubre son 505 años de la reforma 505 años de la reforma fíjense a pesar de 505 años de todo esto que se supo se descubrió se empezó todavía la gente está siendo engañada todavía la gente está siendo engañada a pesar de tener todas las oportunidades de conocer la verdad prefieren la mentira como dice el libro de romanos y pretendiendo ser sabios se hicieron necios y cambiaron la verdad por la mentira todavía la gente sigue cayendo en esa condenación que habla romanos 1 pasaje que iluminó a este sacerdote católico para ver y el próximo domingo es una presentación del evangelio esto por eso yo los animo a que traigan algún familiar algún amigo que escuchen la presentación del evangelio esto esto es lo que resumieron y dijeron este es el verdadero evangelio de jesucristo aquí está aquí están los cinco puntos del verdadero evangelio de jesucristo oremos padre celestial le damos gracias señor porque tú has sido muy bueno con nosotros podemos ver señor la paciencia que tú has tenido con nosotros los pecadores te has manifestado de muchas maneras y todavía así la gente no quiere creer tú nos dices ahí en tu palabra que tu primera y gran revelación que te diste de ti mismo es a través de la naturaleza de tu creación que podemos ver ahí tu poder tu divinidad tu grandeza tu hermosura pero aún así las personas prefieren ser necios y decir que no existes como también otros te cambian a ti al verdadero dios por un falso dios que les da permiso de pecar que les da permiso de hacer lo que sus pasiones y deseos determinen y los guíen a hacer señor gracias porque nos liberaste de todo eso y gracias porque fue a través de este gran evento que tuvo un gran impacto en la historia de la humanidad de que tu evangelio de salvación fue liberado para que pudiera ser entendido pudiera ser esparcido en palabra y escrito también gracias porque ahora tenemos tu palabra disponible ayúdanos a apreciar todas estas bendiciones señor ayúdanos a apreciar que conocemos cuál es la verdad para que una persona pueda ser salvo y que al apreciarlo eso produzca en nosotros que nos nazca compartirlo con aquellas personas a nuestro alrededor que están perdidos señor que no caigamos en el error de pensar que están bien contigo no más porque parecen ser buenas personas ese no es tu evangelio esa no es la manera de encontrar la salvación gracias pues señor te damos y que durante esta semana estemos dispuestos a invitar sabemos que nosotros no podemos convencer a nadie no podemos nosotros salvar a nadie pero si tú quieres usarnos para que las personas puedan ser salvos simplemente al compartir que simplemente les invitemos a venir a la iglesia para que escuchen tu palabra que podamos tener ese valor así como lo tuvo Martín Lutero de confrontar tanta adversidad y no se avergonzó del evangelio porque él sabía que es el poder de Dios para salvación y es en el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria te lo pedimos amén